Hoy tan solo estoy tratando de llegar a vos Y creo un nuevo camino, tal vez esta canción viene a mí Los recuerdos de la noche, quiero tener una chance más Es porque siento en mis labios el sabor De tu piel, de tu cuerpo y de tu corazón Es porque estoy sintiendo muy profundo dentro mío Que todavía está para vos, todo mi amor Acá está Iván, que toca los teclados, el aplauso para el corazón Ha pasado mucho tiempo de ir a separación Ha caído mucho hielo sobre la ilusión Siento a ti mi solitario corazón Debo vivir una espera mala Hoy canto para vos y mis palabras vuelan ya Para cerrar sus alas en tu balcón No cierres la verdad, ellas solo te dirán Que todavía está para vos, todo mi amor Que todavía está para vos, todo mi amor Para cerrar sus alas en tu balcón ¡Ey! ¡Ve! 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 Siento mucho ya Que estás sola No quiero Seguir sin vos No quiero No necesito más Más que nunca mucho más En el calor, en el calor En el calor, en el calor En el calor, en el calor ¡Gracias!